Ok, voy a hacer un Tech Edu Tips. Trello es un programa y voy a, ya tengo cuenta, pero voy a hacer una nueva cuenta para mostrar Trello desde, desde cero. Entonces aquí voy a entrar con mi correo de Tech de Monterrey. Me va a reaccionar supongo. Tengo que inscribirme para una cuenta. Creo que no tengo cuenta aquí. Tengo otro de mi correo viajo de Tech, entonces está bien. Voy a crear una cuenta otra vez con mi amigo. Ah, pues no debo hacer eso. Debo hacerlo en otra ventana porque ya mostré mi password. Voy a generar una nueva aquí y ponerlo y entrar. Puedes entrar con tu cuenta de Google y otros. A ver, no soy robot. Y ya debe contestar. Sí, quiero agregar eso a mi LastPass. Excelente. Otra muestra de uso de LastPass en el trabajo. Aquí esperando. Si tarda mucho voy a tener que editarlo. Y ya regresó. Aquí tenemos el intro. Nos va a dar información. Ah, let's see, pues, ah, pues, ah, pues, yo voy a dar mi clase. T-C-10-28 es el nombre de mi board porque es el clase que voy a dar en verano. Ah, list is collection. Entonces, puedes tener. Entonces, lo que yo hago para un tipo de empresa o un microempresa es, pues, básicamente es ese orden. Es las cosas que tienes que hacer, los que estás haciendo y los que están hechos. Ok. Entonces voy a quedar con el default. Ah, take a load off with cards. Make cards for things you need to do. Organize or just get ahead. Add titles for a few cards when you have things to do list. Um, classes. Ah, también tengo, um, poem. And, um, what else? Research. Ok, start by adding a checklist item. When you click on a card, you can add just about any kind of information. Attach files, add checklists, post comments. We're adding a checklist item. Um, uh, assignment. All right. Muy bien. So that should finish it. Ya estamos en Trello. Y ya tengo algo de clases. Tengo home, tengo research, mis cosas. Son categorías. Y puedo empezar a poner diferentes cartas aquí. Por ejemplo, voy a preparar. Examen. De primera semana. Agregar una card. Y, y puedes dar cuenta que eso lo podemos mover. De hecho, esas son cartas, son medio raros, pero bueno. La carta normalmente es como una tarea o un task. Y puedo decir que pues ya estoy trabajando sobre eso. Y cuando ya está hecho lo puedo mover a Done. Entonces podemos tener un flujo de trabajo y lo que estamos haciendo. Puedes compartir entre personas tus cards y podemos hacer diferentes maneras de trabajar. Por ejemplo, puedo crear otro board. Puedo crear un equipo para compartir entre personas. Entonces puedo hacer un equipo de profesores TC1028 TeamType. Pues realmente es educación para mi caso. Organizing tasks for our TC1028 design. Ya, ya puedo invitar a personas que están involucrados. Ahorita no lo voy a hacer, pero luego los puedo invitar. Entonces ya tengo otro board y puedo cambiar entre ellos. Tengo mi TC1028, es mi board personal y eso es lo de profesores. Entonces puedo cambiar entre esos dos diferentes boards y puedo invitar a personas a un board. Eso es un board privado. Hay ventajas de ser privada pública, pero podemos ver eso en otra ocasión. Recuerda que me mandó un correo electrónico. Voy a tener que entrar a mi correo electrónico y confirmar que yo soy yo y no soy un robot. Ya llego mi correo, mi otra ventana. Ya le estoy diciendo que sí. Soy una persona real. Y está autorizando y ya me desconectó, pero bueno. Ya estoy reconectando y quiero entrar con mi login, pero pues acabo de poner mi login. Atlassian es este. Opi Space. Un déficit de Blast Pass. Tengo que conectar. Que es Atlassian. Ellos son los dueños de Trello. Ya me conecto. Y ya estoy adentro. Muy bien. Entonces yo creo que eso es todo para Trello.